¿Qué pasa con el presidente de la OEA? El presidente de la OEA acercó la necesidad de abocar los esfuerzos del organismo y de todos los gobiernos de América Latina en lograr un crecimiento integral con inclusión social. Horacio Cartes manifestó que el derecho a la vida digna es fundamental para todos los pueblos e insistió en que es posible acceder a un desarrollo que aliente la cooperación. Permítame decirle, humanicemos el capital para forjar un rostro dignamente humano en toda la extensión de nuestra América. Lo razonable es que la solidaridad comience por la geografía en la que se afinca el desenvolvimiento de nuestros pueblos o de nuestra historia y de nuestra cultura. La organización de Estados Americanos surgió bajo ese emblema y nuestro deber es convertirla en organismo dinamizador de la prosperidad y la felicidad de todas nuestras naciones. Por su parte, el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores afirmó que Paraguay firmará la declaración de Asunción al cierre de esta asamblea, documento que contiene el punto sobre la condena a todas las formas de discriminación que había generado polémica y varias movilizaciones. La declaración de Asunción, esa es una declaración que ya fue negociada, ya viene de consenso aquí a Asunción y eso será aprobado posiblemente el día jueves al mediodía cuando se acabe en el debate de los señores cancilleres y se pueda recoger cualquier nueva iniciativa que exista. Pero ya hay un consenso sobre este tema y como ustedes habrán podido apreciar, tanto el discurso del presidente de la República como el secretario general ha marcado bien claramente este tema. Delegaciones de 33 países de América forman parte de esta asamblea. En el acto inaugural que se llevó a cabo en el Teatro del Banco Central del Paraguay tocó la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura.